Juan Vicente Tobar León Nació el 24 de mayo de 1950 En la calle 3 de los Cujicitos Casa número 37 En la parroquia San José De la ciudad de Caracas Hijo de Pedro Tobar y María León Cursaría estudios de primaria En la escuela Antonio Ernest Debido a la mala situación económica Que atravesaba la familia Se vio obligado a buscar trabajo a corta edad Podría decir, o sea, que Compartimos mucho Desde una niñita, o sea Fuimos una familia demasiado humilde O sea, trabajamos mucho Por la familia Y, o sea, por ese medio de un señor Que fue muy amigo de él O sea, o lo admiraba a él Que se llama el señor Solare O sea, lo indujo para que Él se metiera aquí en la cancha A trabajar Después de trabajar en distintas labores Decide ingresar a la escuela de jinetes de La Rinconada Perteneciente al Instituto Nacional de Hipódromos de Venezuela Donde obtendría la acreditación como jinete aprendiz El 15 de diciembre de 1973 Convirtiéndose de esta manera en jinete profesional Su primer triunfo llegaría el 2 de marzo de 1974 Cuando montó a la Yegua Zoroa Ese mismo año lograría 41 triunfos Quedando así en segundo lugar Entre los jinetes aprendices El primer lugar lo obtendría Argenis Rosillo Con 42 triunfos Y en el año 75 ganaría su primer clásico El clásico Cabepro Con el ejemplar Arañazo Ese mismo año En una mañana de traqueos En el Hipódromo La Rinconada Tobar sufrió un accidente Al caerse de su caballo Zapuari Fracturándose el fémur de la pierna derecha Quedando postrado en una cama Pero cuando todos pensaban Que no volvería a competir nunca más Debido a la magnitud de su fractura Regresó a los 4 meses No solo regresó Sino que logró 114 triunfos Que le dieron el campeonato de jinetes En el año 1977 Título que mantendría hasta el año 1992 No conforme con eso En el año 1978 Ganaría la triple corona Con la Yegua Blondie En 1980 volvió a ganar la triple corona de Yeguas Con la Yegua Yelinod Con esta Yegua Alcanzaría la gloria Con grandes triunfos Durante toda su carrera Ya Yelinod pasó a dominar El plástico José Antonio Páez Fue Bocaté Pérez en el segundo Pero Yeelinod La hija de Neverland Tiene el triunfo asegurado Cuando faltan 150 metros Yelinod La pupila del Museo Ciudad Y para todo el mundo No puede perder Yeelinod El plástico Los galopó Yelinod Con Tobar Fue en ese mismo año 1980 Que Tobar Estuvo a un paso De lograr Unas hazañas sin precedentes Como lo era Ganar las dos versiones De la triple corona Sin embargo Perdió la última carrera Contra el caballo Zitkandi Montado por el jinete Jesús Márquez En el año 81 Jineteó al caballo Veseli El cual se convirtió En el primer triple coronado En el hipódromo de Santa Rita En el estado Zulia Cuatro años más tarde Repitió la hazaña Con el caballo venezolano Tiocheo En el año 1982 Ganaría el clásico Día de la Armada Con la yegua Valfleuri Con este triunfo Juan Vicente Tobar Se convertiría en el jinete Que más clásicos Había ganado Con un total de 71 victoria Superando al jinete Valsimiro Moreira El cual quedaba rezagado Con 70 clásicos Luego en el año 1985 Con el caballo Iraquí Ganó el clásico José Antonio Páez A este triunfo Le seguiría El del clásico Ministerio de Agricultura Y Cría El 23 de junio De 1985 Obtendría el triunfo En el clásico República de Venezuela En una distancia De 2.400 metros Con este clásico Ganó la triple corona Del hipismo venezolano Siendo el primer jinete Triple coronado Del hipismo del país Este logro Sería igualado Años más tarde Por Douglas Valiente En 1992 En Misael Jaramillo En el 2005 2007 Y 2010 Y por Santiago González En el año 2008 Ya para el año 1986 Ganaría 17 clásicos De primer grado Entre todos estos clásicos Resaltaría su primer gran premio Clásico Simón Bolívar En diciembre de 1990 Ganó las dos ediciones Del clásico Con fraternidad del Caribe A bordo del caballo Randy En tiempo récord Así como la edición Para yeguas Con el ejemplar Moncoquet Moncoquet está dominando Steelwater Insiste en la lucha Por la parte exterior De la cancha La yegua Moncoquet se defiende Steelwater A la carga por fuera Las dos venezolanas Deciden Moncoquet por dentro Steelwater por fuera Tiende a dominar La situación La yegua Steelwater Vuelve Moncoquet Por dentro Ganó Moncoquet En la siguiente edición Del clásico Internacional del Caribe Logró imponerse Con el gran caballo Venezolano Don Fabián En un gran duelo Con el caballo Panameño Espaviento Logrando además Romper El tiempo récord Del clásico En una distancia De 1900 metros Con este último triunfo Tobar logró acentuar Su gran habilidad Inteligencia Y destreza Como jinete Ese día En Santa Rita Logró la triple Corona del Caribe Ganando las tres Modalidades De la competencia Caribeña Ese año Ganaría una vez más El gran premio Clásico Simón Bolívar A bordo Del semental Venezolano Don Fabián En 1992 Se retiró De manera inesperada El año siguiente Se crearía El clásico Juan Vicente Tobar En honor A su trayectoria Sin embargo Tobar Decidió Volver en 1995 Ganaría su carrera De reaparición Ese año No ganó la estadística Pero terminó Entre los primeros lugares Y ganó El clásico Presidente De la República Con esa victoria Impondría un récord De nueve triunfos En ese clásico El 30 de octubre De 1997 Recibió la medalla Congreso Nacional Del Congreso Nacional De Venezuela Siendo el primer Jinete Nacido en Venezuela En recibirla Después de este Extraordinario triunfo Lo único Que te faltaba Campeón Por lo demás Me siento muy emocionado Yo no diría Que era lo que me faltaba Como te dije anteriormente Si los periodistas hípicos Creen que yo soy merecedor Desde hace muchos años Soy merecedor Es decir Que yo no creo Que esto sea Lo necesario Para que me Estén en la empresa Del año En el año 1998 Decide retirarse De forma permanente Ganando su último Trofeo selectivo Ese mismo año Con el ejemplar Jack in Love En la Copa Jesús Lander Lograría su última victoria Con el ejemplar Express El 28 de noviembre Ese mismo año Y su última monta La llevó el ejemplar Locura de amor El 12 de abril Del año 2000 El mundo hípico Venezolano Amaneció Con la peor noticia Que podía tener Juan Vicente Tobar León Había muerto Problemas personales Y una gran Llevó al astro Del látigo En nuestro país A atentar El cuerpo de Tobar Lo encontraron Los dos hijos De su concubina Tobar Se quedó con unas brindas Pero no eran cualquiera Eran las brindas Que siempre había utilizado Con su amada yegua Yelinot Yegua que lo llevó A la gloria Como jinete Bueno Juan Vicente de Tobar Constituía la figura Más importante Y más relevante De la híbrida Venezolana En toda su historia Douglas Enrique Valiente Arai Nació el primero de enero De 1958 En Valle de la Pascua Estado Huarico Sus inicios Fueron en Ciudad Bolívar Después llegó a la rinconada Donde se alzó con el título De aprendiz En 1979 En los 80 Comenzó a montar En las mejores cuadras Del hipódromo Pero Valiente Pero Valiente fue el hombre Que hizo de su apellido Una referencia notable A la hora de las grandes carreras clásicas En el hipódromo caraqueño Incontables equinos Como Baby Dancer Sirrolet Mantli Tambonita Volantín Catirebello El Gran Sol Estéreo Alighieri El Benemérito Entre otros Fueron montados Por el Huariqueño Su sobrino Morris Alwash Lo recuerda Con mucho cariño Y quien fue de más Una parte fundamental En su carrera Como entrenador Douglas Fue más que mi tío Fue mi hermano Un gran apoyo En mi vida profesional Y no hay un solo día Que no me acuerde De él Aquí en el hipódromo Douglas Tuvo más de 14 fracturas En 1986 Tuvo una caída fuerte Y en diciembre Él se decidió A montar Al Benemérito Douglas Corrió ese caballo Con un clavo En la clavícula Y ya ustedes Saben el resto Douglas Empató la estadística De 1984 Con Juan Vicente Tobar Y logró La triple corona Con Catirebello En 1992 Sale Camichi Con Tobar Por el lado interior Y Catirebello Con Valiente Por fuera Los dos campeones De final Catirebello Está solo Y parece que ya Se triple coronó El cuarto triple coronado De la hípica venezolana El caballo Catirebello Está completamente Solo Aunque viene Atacando A Badinho Por el lado interior Y así Se cumple El cuarteto Con Catirebello En el 92 Primero fue Gran Disco Luego el Corsario Después Iraquí Además Conquistó dos veces El Clásico del Caribe Con el Benemérito En 1986 Y con Alighieri En 1997 Alighieri Se perfila Ganador Los 1.200 En 1.11 Alighieri Solo en el Clásico Del Caribe 678 Por ganador Para Alighieri Segundo Lomasti Valiente También incursionó En los Estados Unidos Con un total De 554 victorias Y más de 8 millones De dólares Producidos Fue la sensación De los hipódromos Del estado de la Florida Durante 1987 Y en Venezuela Logró ganar Más de 1680 competencias En 1999 En la sala de masajes Del hipódromo La Rinconada Observando la repetición De una carrera Se suscitó Una discusión Entre los jinetes Douglas Valiente Y Ángel Alcira Castillo Quienes se fueron A las manos Resultando lesionado El jinete Douglas Valiente Quien presentó Amputación Del borde inferior Del pabellón Auricular izquierdo Producto De una mordedura Humana Causada Por Ángel Alcira Castillo Al mejor estilo De Mike Tyson Castillo Fue condenado A un año De presidio Como autor Responsable Del delito De lesiones Personales Gravísima En Riña Y suspendido Por tres años Consecutivos De los hipódromos De la Rinconada Y Santa Rita La última monta Del campeón Se produjo El domingo 13 de agosto Del año 2000 Sobre la yegua La tortilla solidaria El lunes 14 de agosto Del año 2000 El jinete Conducía Una camioneta De su propiedad Modelo Ford Marca Lúmina De color verde En las cercanías De su residencia Ubicada En el edificio Los Cedros De la urbanización San Jacinto De Maracay Lo acompañaba Su esposa A eso de las Tres de la tarde Después De una discusión Acalorada Con su pareja Douglas Valiente Sacó Una Marca Vereta Modelo 375 Y se propinó En la región Temporal Derecha Con salida En la región Parietal Izquierda La cual Le cegó La vida De manera Instantánea Juan Vicente Tovar Y Douglas Valiente Siempre Estuvieron Cabeza A cabeza En las metas Del hipismo Pero en la meta De la muerte Tovar Le ganaría A Valiente Con cuatro meses De anticipación Mi De la muerte Lo 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 Le Gracias por ver el video.